Hola, bienvenidas al segundo evento de Anfitrionas Hablemos de Tecnología, organizado por Women for Technical Talks. Es para mí un enorme placer participar en esta segunda edición. Antes que nada, agradecer a nuestros patrocinadores por apoyar iniciativas como estas y ayudar a que sigan adelante. También agradecer a las anfitrionas de esta comunidad, primero, por darnos el empujoncito que necesitamos para dar nuestra primera charla técnica y segundo, por inspirarnos y motivarnos. Mi nombre es Ainara Diez, soy informática y el año pasado cursé una beca de Big Data e Inteligencia Artificial donde me adentré en el apasionante mundo de los datos. Uno de los temas que tratamos fue el web scrapping y voy a intentar explicaros de una manera muy sencilla en qué consiste y al final del todo os enseñaré un ejemplo donde veremos que con unas pocas líneas de código vamos a ser capaces de extraer datos de la web. Primero vamos a ponerlos un poquito en contexto. Seguro que alguna vez habéis entrado a un comparador web para ver los precios de un servicio y ver cuál era más barato. Pues bien, estas páginas lo que tratan de hacer es acceder a los datos de otras páginas, acumularlos datos y darnos una comparativa. Esto se hace mediante web scrapping. Por lo tanto, la definición que podemos dar es que el web scrapping consiste en la extracción de datos de una página web para manipulación o análisis posterior. Se puede realizar de dos maneras. Una sería entrando directamente a la página web, identificar las etiquetas que necesitemos y extraerlas. Y ya mediante web crawling utilizaríamos estas técnicas y las automatizaríamos para que identificarán los hiperenlaces e ir recorriéndolos uno a uno para tener toda la página web completa y todos esos datos también. Esto se hace mediante las arañas web o crawlers, también llamados los boots de la web. Si bien es cierto que el web scrapping tiene una connotación negativa, ya que las empresas cada vez tienen más recelo en compartir esta información, ya que cada vez el valor de los datos es más alto y puede llevar a traer problemas de competencia desleal o incluso vulnerar la integridad de esta información, ya que puede contener datos personales. Si hay algo que nadie puede dudar es que la web es la mayor fuente de datos que existe y existirá, por lo que estas técnicas seguirán utilizándose. Antes de empezar a hablar de web scrapping, tenemos que hablar de la World Wide Web, www o más comúnmente conocida como la web. Fue creada por Tim Berners-Lee en 1989, frustrado por la dificultad que tenía en acceder a la información almacenada en otra computadora. A grandes rasgos podemos decir que esto consiste en páginas web vinculadas por hipertexto formateado en lenguaje de marcado o HTML. Las páginas estáticas están desarrolladas con HTML y CSS. Estos van a ser los lenguajes que necesitamos después para identificar las etiquetas de los elementos que queremos extraer. En el esquemita de la derecha tenemos un ejemplo muy simple de cómo se forma una página web que no es más que unas páginas vinculadas entre ellas por diferentes links, que son los hiperenlaces. Vale, vale, Ainara. Esto que dices está muy bien, pero ¿cómo accedo a esos datos? Pues bien, en el navegador tenemos una herramienta que es la herramienta para desarrolladores. A esta herramienta se accede mediante F12 o botón derecho inspeccionar. Esto nos abrirá una ventanita parecida a la que os he mostrado aquí. Ahí podremos observar todo el código de la página web. Con el HTML y CSS que os he comentado antes podremos identificar todos estos elementos y atributos que tienen nuestros campos de la web. Con el código HTML y CSS que hemos comentado antes podremos identificar todas estas etiquetas y atributos de los elementos. Tendremos que diferenciar entre dos. Están los identificadores que son para un elemento único o las clases que afectan a elementos similares con atributos en común. Bien, en esta imagen os muestro el ejemplo de una búsqueda en un navegador web. He hecho una búsqueda con diferentes palabras y me muestra diferentes resultados con un link y una descripción. A la derecha podemos ver, seleccionando con el botón derecho en el primer link a inspeccionar, que se nos selecciona el bloque que está sombreado. Aquí podemos identificar en lo resaltado en rojo la A, que sería el identificador de los hiperenlaces y una clase. Esta clase identifica los links que aparecen de las búsquedas. Con este pequeño código ya tendríamos identificado el elemento que queremos, que en este caso será descargar los links de la búsqueda. ¿Y para qué sirve esto del web scrapping? Pues sirve para un montón de cosas. Desde alimentar una base de datos, migración de un sitio web, recopilar y ofrecer datos dispersos por varias webs, generar alertas. Por ejemplo, podríamos querer saber cuándo un producto va a bajar de precio y con un simple script podemos analizar cada día qué precio tiene. Monitorizar los precios de la competencia, localizar ítems o stocks, recolectar fichas de productos, la detención de cambios en sitios web, como os he comentado, registrar lanzamientos y novedades, analizar enlaces de un sitio para buscar links rotos. También se suele utilizar mucho para esto. O monitorizar los precios de la competencia. Es muy común también esta última parte. Y llegamos a los aspectos legales. ¿Web scrapping es legal? ¿No es legal? Bien. Pues aparte de que por la importancia de los datos pueden llegar a ser más valiosos, puede haber casos de competencia desleal o que se lucren con la información que extraigan. Una empresa puede scrapear los datos de su competencia, ver sus precios y al día siguiente poner los precios por el suelo para arrasar en ventas, por ejemplo. También es conveniente legarnos los términos de uso de las páginas webs para saber si podemos utilizar estas técnicas. Puede existir un apartado en los términos de uso donde ponga que está prohibido utilizar la técnica de scrapeo, como bien hacía una de las redes sociales más conocidas y a día de hoy te ofrece su propia API para que puedas acceder a sus datos. Aquí os he puesto el famoso caso de Ryanair con estos buscadores. Ryanair intentó por todos los medios de mandarles y a aspectos legales nunca consiguió ganar, por lo que este es un buen ejemplo para decir que el web scrapping no es ilegal. Al final todo se basa en el uso que le des a los datos. ¿Y qué más problemas nos podemos encontrar en el web scrapping? Pues bien, aquí están los conocidos captes. Estos son unos pequeños sistemas de seguridad para comprobar que efectivamente no somos un robot, a diferencia de nuestro script que sí que lo es. Abajo os muestro también el user agent que es el identificador que al realizar una solicitud al servidor web va a identificar por qué navegador lo estamos realizando. Con esta información y con tu IP pueden comprobar si estás realizando muchas solicitudes por minuto y ver que no es un uso normal para un humano, entonces pueden bloquearte la web. Pero bueno, también existen técnicas para atajar estos problemas. Otro problema que podemos tener es que la web que queramos scrappear cambie de un día para otro. Esto va a hacer que nuestro script comience a dar fallos y no pueda acceder a los datos. Bien, aquí os voy a mostrar los diferentes servicios webs y APIs para realizar web scrappy. Tenemos desde aplicaciones y extensiones del navegador como la aplicación Octoparse o la extensión del navegador webscrapper.io. También tenemos librerías como Request, BeautifulShow, Scrappy. En el ejemplo que vamos a realizar después, vamos a utilizar la librería de Request para acceder a la URL de la página web y con BeautifulShow vamos a obtener ese string y lo vamos a convertir a un objeto tipo BeautifulShow para poder realizar las búsquedas que queramos dentro. Luego ya tenemos Scrappy, que es la aplicación todo en uno. Con ella podemos hacer desde las tareas de Request de acceder a la URL, desde las de BeautifulShow para tratar la información, el número uno para estas tareas. Y después tenemos ya APIs de empresas que se dedican al manejo de datos, básicamente, y nos ofrecen su propia API para, pues en vez de que accedas tú y realices las solicitudes que tú quieras, pues bueno, ellos te ofrecen una API para que realices lo mismo pero con sus limitaciones. Entonces, pues es una manera de acceder fácil y que no les estés reventando la web todo el día. Bien, y aquí os voy a explicar un poco en qué va a consistir la demo que os voy a enseñar. Va a ser un ejemplo muy simple donde vamos a extraer los links y las palabras claves de una página web. Primero realizaremos la conexión a la URL de la web, luego parsearemos el texto del código HTML para, como os he dicho, convertirlo en un objeto que podamos tratar después y después vamos a realizar la transformación de datos para que veamos cómo podríamos realizar estudio de los datos, visualizaciones o sacarlo a un CSV o a un STEL. Vamos a abrir, tengo aquí abierta una página de búsqueda de empleo, vamos a hacer una búsqueda y en este caso vamos a descargar todos los links que nos van a llevar directamente a la oferta y estas etiquetitas o tags que nos muestran las palabras claves o en este caso nos pueden indicar los lenguajes de programación que más se utilicen, por ejemplo. Vamos a darle con el botón derecho a inspeccionar en la etiqueta y vamos a ver cómo se nos sombrea esa parte del código en nuestra herramienta del desarrollador. Ahora al hacerse pequeño nos han desaparecido las etiquetas, pero bueno, response lo hacemos un poco más antes y nos fijamos y pasamos el ratón por las as, que son los superenlaces de esas etiquetillas que están dentro de un contenedor spam. Este va a ser el elemento que necesitamos. Lo copiamos, lo voy a copiar aquí. Aquí tenemos la clase del spam y la clase del A. Vamos a copiar la URL de la página web. Como os he dicho, primero hay que tomar acceso con request a esta página web. Vamos a ir a nuestro código. Vamos a ir rellenando esto con un link. Y ahora las etiquetas que queremos son las as que están dentro de este spam. Entonces, cogemos la clase de este spam, lo traemos aquí, cogemos aquí el primer elemento. Luego no os preocupéis que vamos a parar por el código. Os voy a explicar en qué consiste cada apartado. Y aquí tenemos la clase del A, que será hasta aquí. Y aquí ponemos el elemento A y la clase. Bien. Ya tenemos nuestro código completo. Bien. Aquí vemos cómo definimos la variable URL donde hemos puesto la página donde queremos acceder a esos links y esas etiquetas. Aquí con request lo que llamamos es el acceso a esa URL. Vamos a hacer aquí una condición de que el código de estado sea 200, que quiere decir que estamos en conexión con el servidor y que no ha habido ningún problema. Y aquí le pasamos el contenido del HTML, que lo va a convertir a un objeto BeautifulShop. Para acceder a todos nuestros links, vamos a crear aquí una matriz. Y recorriéndolo con un for, uno a uno, vamos a ir rellenando esa matriz con cada link que vaya apareciendo. También queríamos acceder a los tags y eso vamos a hacer con esta línea de aquí. Le llamamos tags a la variable. Hacemos un findAll, que es un método de BeautifulShop y le indicamos que la etiqueta contenedora es un spam con esta clase. Y dentro de este spam tenemos las claves que creamos aquí también una matriz y recorremos una a una diciéndole que encuentre dentro de ese spam las as con esta clase, que van a ser esas etiquetillas. Vamos a hacer que se imprima para que veáis el proceso, cómo se van generando una por una y que se vaya añadiendo a nuestra matriz Keywords. Aquí si habría problema nos saltaría el error del servidor, que podría ser por ejemplo el 404 famoso. Aquí tenemos, vamos a convertir nuestra variable Keywords a DataFrame, que va a ser la manera que después con Pandas, que le he añadido por aquí, con esta librería vamos a poder tratar la información de los datos. Para realizar visualizaciones, para hacer todo lo que queramos prácticamente. En este caso vamos a crear una nube de palabras y la vamos a definir aquí con estos atributos y le vamos a meter, bueno, hemos convertido primero el DataFrame a la variable texto para que sea más sencillo. Y aquí le hemos metido la variable. Aquí le damos los atributos de la nube de palabras para determinar el color y el número de palabras por lados. Y aquí, por ejemplo, vamos a guardar la imagen en un png local en el ordenador y vamos a decirle que se muestre. Y ya para finalizar vamos a guardarlo todo a un csv. Bien, pues esto es todo, vamos a darle a ejecutar, vamos a guardarlo primero, ejecutamos, y se nos va a marcar aquí. Tarda un poquillo, pero bueno, empezaremos a ver, aquí tenéis. Aquí se van descargando todos los links que hay en esa página. Y ahora empezarán en breves ya, aquí veis, las palabras claves que va detectando. Aquí nos crea la nube de palabras, que bueno, en este caso, como no son muchas palabras, pues queda un poco pequeñito, pero bueno, si recogeríamos más palabras nos quedaría más chulo. Y aquí tenemos eso, nuestras etiquetas, que vais a ver que la variable text, aquí salen todas las que ha ido recogiendo. Y bueno, ahora con esta variable podríamos también hacer otro tipo de visualizaciones o lo que quisiéramos. Y vamos a ver aquí cómo se nos ha generado, se nos ha guardado aquí la nube de palabras y aquí un csv de keywords con estas mismas palabras. Pero bueno, para tenerlo también en local y que luego podamos enviarlo o utilizarlo en Power BI o en lo que queramos. Aquí tenéis. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que hayáis entendido un poco mejor en qué consiste el web scrapping. Y nada, que si sentís curiosidad, que investiguéis, que es un mundo muy chulo y muy divertido. Cualquier duda que tengáis podéis contactar conmigo o aquí por el chat intentaremos también ayudaros o lo que queráis. Y animaros a más ediciones como estas para aprender y para pasar un buen rato aquí con nosotras. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.